Hipócrates es una comedia negra que se ambienta en un hospital público en las afueras de París. Siguiendo las medidas sanitarias, los médicos se encuentran confinados en sus hogares durante 48 horas, por lo que tres estudiantes y un médico forense que aún no se conocen deberán trabajar juntos para levantar ellos solos el hospital. Sin embargo, la cuarentena continuará. Alisson Lebeck, Hugo Warner, Chloé Antosca y Arben Batza son las únicas personas que deberán trabajar juntos para que el hospital siga vigente. El personal de enfermería pide refuerzos y Allison teme que, en ausencia de personas mayores, su liderazgo desaparezca. Los pacientes se acumulan mientras que la tensión crece. No te pierdas el estreno, el 15 de julio en Filmin.